La historia de Outdo Ninja es que Ninjipuu, el personaje principal, es un ninja que no es muy hábil como los demás, sino es un poquito más bien como al contrario y descubre en el poder del ritmo la forma de volverse mucho más hábil y volverse un héroe, entonces pues a través de un regalo que le da a una persona que viene del futuro, que son unos audífonos y ahí a partir de ahí descubre el poder del ritmo de la música. Y pues el emprendimiento surge a partir de que con el boom de los videojuegos para móviles yo redescubro como mi afición por los videojuegos que se retoma a mi adolescencia, pero vuelvo a sentir como esa misma pasión por los videojuegos, entonces en un momento en el que estoy trabajando como desarrollador en una empresa que hace aplicaciones para web, decido retirarme y empezar el emprendimiento de los videojuegos, entonces ahí comienza Outdo Ninja. Yo creo que la innovación de Outdo Ninja está justamente en mezclar dos géneros, en mezclar el género de aventura y el género musical. Cocodrilo Dog se especializa además en juegos de música y creo que Juan Pablo por eso tenía muy clara la idea, entonces yo me siento jugando de alguna forma un juego de plataforma como lo fue Mario Bros, pero la forma de avanzar dentro del juego es con la música y es con el ritmo y eso es innovador y de verdad cuando juegan en el juego, no sé si lo han jugado, pero es súper engomador, o sea es una experiencia muy gratificante. Es como cuando uno está oyendo una canción y empieza a seguir el ritmo con los dedos, el juego se trata de eso, seguir el ritmo de la canción con los dedos en el celular a medida que voy acabándome los diferentes niveles que tiene el juego. El valor agregado es que la música no sólo está siendo como acompañamiento de la aventura, sino empieza a ser una parte integral de la experiencia, es decir, las personas se conectan con la canción y con la acción al mismo tiempo y eso hace que la experiencia sea muy satisfactoria y pues que las personas puedan desarrollar mucha más habilidad a largo plazo, o sea con el ensayo, error y la práctica, las personas terminan desarrollando una gran habilidad en el videojuego. Un hermano de Juan Pablo trabaja con nosotros y él nos dijo, y a mi hermano tiene una idea de juego chévere, ¿por qué no lo mira? Y Juan Pablo vino a nosotros con el prototipo que de verdad él, sólo el prototipo del juego ya lo dejaba a uno entender lo que él quería hacer con el juego y era clarísimo, que era una gran idea. Van a haber dos versiones, una versión HD para iPad que va a valer 1.99 y va a haber una versión para iPhone que vale un dolor. Yo personalmente espero que estén varios cientos de miles de dispositivos si no superando los millones de dispositivos dentro de un año. Gracias. 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 Gracias.